Estamos en los años 30. Trabaja en San Gil al jofifando de rodillas su castado suelos de mármol, una mujer que pasa esas horas hablando con la Virgen, de nombre Victoria Sánchez Contreras. Vive en un corral de vecinos no lejos de su esperanza, en la calle Escoberos Un cuartucho con cama y baño común Es difícil mantener un espacio de intimidad en el corral Por eso ya le han preguntado ¿Tienes visita, no? Sí, una tía enferma que tengo en la cama con tuberculosis Eso les dijo a todos para alejar la atención de su casa por miedo al contagio Ella ya se había contagiado, de esperanza Sobre el camastro, entre las pobres sábanas de la limpiadora de San Gil Pasa la noche la macarena La que limpia su capilla, Victoria, la está velando Echada sobre el duro suelo En el silencio de la noche roto por el llanto de algún niño Que intenta dormir hacinado junto a otros en aquel corral de vecinos Ese no fue el único refugio de la Virgen en aquel tiempo agitado La macarena también estuvo en la casa del cofrade Manuel Gamero de la calle Lepanto Y en el antiguo número 15 de la calle Méndez Núñez Hoy, número 11 La casa elegida era la de Francisco Pareja Secretario de la Hermandad y agente comercial Su mujer tenía una tienda de modas y sombreros en la planta baja Por eso escogieron la mejor forma de camuflar a la Virgen La macarena llegó hasta allí dentro de un paquete Cuya forma exterior simulaba una columna formada por varias cajas de sombreros Allí estuvo entre el 12 de agosto y el 12 de diciembre de 1932 En un lugar concreto que el secretario describe en un papel cuadriculado y amarillento Y colocada en un ropero de madera Sito en la habitación lindante con el número 13 de referida calle En la planta principal y lado izquierdo del balcón de la mencionada habitación Según este documento y según la descripción que da La macarena estuvo justo detrás de donde está usted En esa pared, ahora mismo lo que hay, bueno, no es una habitación al estilo de los años 30 Sino un modernísimo estudio de arquitectura El estudio al minar del arquitecto Ignacio Ayuso Ignacio, ¿cómo se lleva a tener el estudio, a tener el despacho donde posiblemente estuvo la macarena? En este despacho estuvo, parece ser, que bueno, que lo que tenemos a nuestra espalda Pues es el sitio donde estaba ese armario de madera que describen en los archivos de la hermandad Estaba escondido Hubo más amenazas durante los años 34 y 35 Algunos hermanos montaron guardias dentro del templo para sofocar cualquier intento de quema También en los portales de las casas del barrio de San Gil para detectar grupos sospechosos En esas guardias participó un chiquillo de 14 años que hoy tiene 84 Antonio Saez Como citaban a los hermanos más antiguos y yo ya estaba allí Pues en esa guardia estaba yo Ahora hay quien dice que estaba con pistola y tal Yo estaba con un babero Y era el que servía para vivir de una casa a otra Oye mira que trae candela porque no tenemos, en fin La Virgen estuvo en otros muchos lugares durante aquellos años Como recoge Francisco Pareja en su acta de 1933 Este periodo fue para los amantes destacados de nuestra amantísima Virgen De honda preocupación y sacrificio en defensa de ella Las cosas han cambiado mucho desde entonces O quizá no ¿Cómo se llama? ¿Se le puede preguntar? Sí, yo Pepita ¿Y es usted devota de la Virgen de la Esperanza? Hombre, ¿tú qué crees? Yo he nacido en el barrio, me he criado en el barrio, me he casado ahí Y he bautizado a mis hijos también aquí Yo no sé si usted conoce aquella historia que se cuenta de que Una mujer que, como usted, trabajaba limpiando en San Gil Tuvo a la Virgen en su casa ¿Lo ha oído usted? Sí, que la tuvo en su casa, en la cama de ella ¿Me pita usted lo mismo que aquella señora? Por supuesto Nosotros nos mataríamos por ella, francamente Yo me quitaría lo que fuera por ella ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!